...para esta segunda parte del concierto de novedad que a John por su cumpleaños número 71 es perfectamente autobiográfica para un servidor es un verdadero placer presentarles al grupo por no one y esta autobiografía de John la cual simple y sencillamente abre la antología de los libros seguramente todos van a decir cuando escuchen los primeros acordes leen 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 Todos esperamos Dios. Un aplauso fuerte para Dios.